Bien, si te preguntas qué pasa si no consumes suficiente magnesio o qué síntomas provocan el déficit de magnesio, te diré que a corto plazo el consumo insuficiente de magnesio no produce síntomas evidentes. Aún así, cuando las personas sanas no ingieren suficiente magnesio, lo que va a hacer el cuerpo o los riñones van a ayudar a retener ese magnesio limitando la cantidad que se elimine. Sin embargo, si este consumo insuficiente se prolonga en el tiempo, pues puede causar deficiencia de magnesio. También me gustaría indicar que algunas enfermedades y medicamentos interfieren con la capacidad del cuerpo para absorber el magnesio o aumentan la cantidad de magnesio que excreta el cuerpo, lo cual también puede causar deficiencia de magnesio. Y es que algunos síntomas de esta deficiencia pueden ser pérdida de apetito, náuseas, vómitos, fatiga y debilitamiento. También la insuficiencia extrema de magnesio puede causar entumecimiento, hormigueo, calambres musculares, convulsiones, cambios de personalidad y anomalías en el ritmo cardíaco. Bien, a continuación indicaré los grupos de personas que son más probables que no consuman suficiente magnesio y son personas con enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o enfermedad celíaca, también personas con diabetes tipo 2 o personas con alcoholismo de largo plazo y por supuesto gente mayor. Si quieres saber más acerca del magnesio, como por ejemplo cuánto magnesio necesitas, qué alimentos contienen magnesio, qué tipos de suplementos de magnesio hay, pues te animo a ver el vídeo que te aparecerá en pantalla, será una lista de vídeos, das al que más te interese y espero que te sirva. Eso sí, no te vayas antes sin darle un like a este vídeo, suscribirte o dejar un comentario. Gracias, nos vemos, chao.